Este bello programa está patrocinado por Passaway.org Conozca a Passaway.org Visite la plataforma que nunca dejará de honrar la memoria de tus seres queridos Haz de Passaway.org un lugar para recordar tus familiares Les damos la grata bienvenida a este bello programa Cadena de Vida que los espera todas las semanas con tanta alegría Porque traemos tópicos muy interesantes Las falsas doctrinas infiltradas en las iglesias Wow, un tema que debe de todos nosotros ser un tema que debemos de aprender Conocer qué es lo que es la falsa doctrina Y cómo es que se infiltran en las iglesias y el por qué Si tenemos la palabra de Dios, la Biblia que nos habla Y es la palabra que está completa No se le puede quitar ni se le puede añadir Bueno, con nosotros está un invitado muy especial Él es de Dallas, Texas Y está vía Skype El Pastor Johnny Aventaño Bienvenido Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias hermano Lainy Muchas gracias por la invitación Y tocar un tema como este Nos coloca en una posición bastante interesante De verdad que sí Así que agradezco mucho esta deferencia Por haberme invitado Muchas gracias Gracias Pastor, es un tema que debemos todos de conocer De que existe Y por qué existe Bueno, vamos a traer a conversación Algunas de las preguntas que posiblemente Estén en los corazones de nuestra audiencia Al respecto Una de ellas siendo ¿Qué es lo que es la falsa doctrina? Claro Tenemos que definir como falsa doctrina Todos aquellos conceptos O acciones Que atentan contra La doctrina cristiana Contra el evangelio Y no solamente atenta Sino que aparta A la membresía De nuestras iglesias Del correcto Conocimiento de la palabra Y esto no es nada nuevo Esto se viene planteando Desde la iglesia primitiva Y fue alertado Tanto por nuestro Señor Jesucristo Como por Pablo, Pedro Incluso Juan en el Apocalipsis Nos habló claro De que esto Pues iba a ser como una constante En nuestras iglesias Falsear De alguna manera Tergiversar O Introducir Conceptos Que nada tienen que ver Con el evangelio Y parecieran De una manera muy sutil Como parte de Y esto Pues por supuesto Nos coloca en una posición Apologética Pues de defensa De la fe Constante Sobre todo En nuestra cultura Que tiene elementos Muy agresivos Conociendo a Dios Siendo soberano Dios nos anticipa Nos habla en la palabra Sobre estos acontecimientos Así es Así es De hecho Pablo Le dedicó Bastante A este tema Y él Tanto En Efesios Como Primera de Corintios O En varias de sus cartas Él alertó Acerca De Estas Personas O estos Individuos Que Que penetran Que entran A las iglesias Y por supuesto Dentro de ellas Generan Estos tipos De conceptos Que Que son Totalmente Anticristianos E incluso Hay una Carta Que es la de Judas Que es la que Antecede Apocalipsis Que habla Frontalmente Sobre eso Exactamente Sobre el cuidado Que debemos tener Inclusive Nos alerta Acerca Sobre Las personas Que son Lobos vestidos De ovejas Etcétera Etcétera Que de alguna Manera Dividen Crean Confusión Y por supuesto Basados Tal vez En intereses Personales Generan Matrices De opinión A favor De otras Corrientes Que puedan Beneficiarlo En un determinado Momento Pastor Yo tuve Una experiencia Única En una iglesia Que fui de visita Una iglesia Bastante grande Aquí en Nuestra área De la Florida Miami Y esta persona Se levantó En medio De servicio Donde el pastor Estaba dando La palabra Y empezó A gritar Empezó A hablar Contra el pastor Empezó A decir Cosas Contra la palabra De Dios Esto también Hace partícipe Como falsas Doctrinas De infiltradas En las iglesias O ya esto Viene siendo Otro método Que ellos Usan Para Transiversar Lo que es Edificar Al cuerpo Con la palabra De Dios Hay algo Muy importante Que nosotros Debemos recordar Y por supuesto Hacer mucha Mucho hincapié Nuestra lucha No es contra Sangre Ni nada Tangible Como lo dice Pablo En la palabra Nuestra lucha Es estrictamente Espiritual Y eso Implica Que Hay potestades Y muchas Muchas veces Uno O las mismas Personas Que estamos Dentro de las iglesias A veces Obviamos Este elemento Y de alguna Manera Hacemos una Especie de Sesión A la Cultura Del ambiente Donde Negamos El factor Espiritual Esa lucha Que todo El tiempo Tenemos Y que Dios nos ha Alertado Que la vamos A tener Y la hemos Tenido Entonces ¿Qué pasa? Eso se puede Hacer A través De alguien Participando Abierto Directamente O simplemente Colocando Algún concepto Que lo hace Verdad En el medio En la iglesia Donde estén Eso por supuesto Implica Que debemos Ser bastante Cuidadosos Incluso Con las personas Que hacen Este tipo De intervenciones Porque de alguna Manera Causan Inversación Y por supuesto Vuelvo y repito División Que es lo que El demonio Ha venido Haciendo Y seguirá Haciendo Porque es su Trabajo Recuerden Que el vino Es a hurtar Robar Destruir Y por supuesto El factor Clave Es alejarnos De la palabra De Dios Alejarnos De Cristo Y hacernos Pues seres Desprovistos De esas herramientas Que Dios Nos da En su palabra Pastor Johnny Por ejemplo ¿Cómo es Que nosotros Podemos detectar Que ha entrado Una falsa Doctrina Es a través Del púlpito O personas Que están Dentro De las iglesias Funcionando En diferentes Departamentos Dentro De la institución De la iglesia Se da En todos Los niveles Se da En el nivel Pastoral Se da Inclusive Existen Muchas Prédicas Que nada Tienen que ver Con el Señor Lamentablemente Encontramos Personas Por supuesto Dentro De la propia Iglesia O liderando O en algún Lugar En él Donde Donde Expresan Precisamente Estas cosas Voy a Hacer un poquito Más directo Lamentablemente Nuestras iglesias Tienen un pequeño Problema Que debemos solventar Y debemos trabajar Fuertemente Y no digo pequeño Yo creo que Bastante grande Y es que Nosotros En vez de Llevar La cultura Del Señor De influir En la cultura Del entorno Dejamos que Esa cultura Penetra En nuestras Propias Iglesias Entonces De una manera Muy muy Sutil Han penetrado Cualquier cantidad De corriente La metafísica Ha penetrado En nuestras Iglesias La nueva era Ha penetrado En nuestras Iglesias Uno escucha Personas Por ejemplo Que no cuidan El verbo Y dicen Yo declaro Y hay que tener Mucho cuidado Porque lo adornan Como que En el nombre De Jesús Pero es que Declarar Y usar esa palabra Estrictamente No es bíblica Ok Y sin embargo Lo usamos Es un concepto Más metafísico Y pero Tal vez por ignorancia Otras veces Por una pretensión Dolosa Existen Esas tendencias En nuestras Iglesias Se puede Confundir La persona Que está En autoridad En que Dios Nos da La autoridad En Cristo Jesús De poder Impartir La palabra Pero entonces Como que Hay una línea Divisora Donde Tú no Puedes Hablar De cierto Modo Porque no Eres tú Lo que O la persona Que va a hacer Ese milagro O esa acción Sobrenatural De parte de Dios Donde la persona Puede tomar Verbalmente Una autoridad Que no le pertenece Así es Así es Porque Vamos a hablar De tantos elementos Que tiene Nuestro Evangelio Y podríamos Hablar De una Cosmovisión Cristiana Que nos Permite Manejar Conceptos Bien Claros Pero también Recordemos Que nosotros Somos guiados Por el Espíritu Santo Y eso Y eso Es una Verdad Donde Él nos Dice Y sobre todo Bien Claro Nos habla Nuestro Señor Jesucristo En En el libro De Juan En la carta De Juan Exacto Evangelio Juan Perdón Exactamente El capítulo 14 Donde Él Dice Que Nos Deja El Consolador Que Él Nos Llevará Toda Verdad Entonces ¿Qué pasa Con nosotros? Que Hay muchas Posiciones Humanas Y nos Vamos Fundamentalmente A conceptos Razonados Humanos Y por Esa Razón El Señor Nos Alertó Del Génesis Mismo Acerca Del Discernimiento Humano Y nos Habló De Ese De De Ese Árbol De Que Nos Coloca En Discernimiento Sobre Las Verdades Y Nos Cuidó De Eso Cosa Que Por Supuesto Se Señala En Génesis Que No Se Cuidó El Hombre A Traves De Adán Y A Traves De Eva Simplemente Y Pecamos No Solamente Desobedeciendo Sino Simplemente Tratando Nosotros De Colocar Nuestras Razones Por Encima De Dios Este De Verdad Que Es Un Tema Muy Interesante E Informativo Ahora Para Muchas Personas Dirían Bueno Y Por Qué Es Que Predican Estas Falsas Doctrinas En Las Iglesias Es 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 Sencillo Yo Vuelvo A Remitirme Al Aspecto Espiritual El Enemigo Del Señor Que Es Nuestro Enemigo Satanás Y Eso Está Escrito En La Palabra Porque Esa Es Otra Cosa Que Nosotros Muchas Veces Queremos Creerle Al Señor Lo Que Nos Conviene O Lo Que La Razón Nos Dice Que Debemos Creer Pero Aquello Que Aparentemente Atenta Contra Nuestra Lógica Entonces La Apartamos El Primero Que Habló De Demonio Fue El propio Jesucristo Nos Alertó Precisamente De Ese Mundo Y Esa Vida Y Dijo También Yo Vi Como Satanás Cayó Como Un Rayo A La Tierra Entonces Hay Cristianos Yo Diría Que Semicristianos O Personas Que Tergiversan O Evitan Tocar Estos Temas Por No Verse Como Que Involucrado En Una Posición Aparentemente Fanatizada Entonces Quieren De Alguna Manera Vender El Evangelio O Hacerlo Como Más Sutil O De Alguna Manera Mercadearlo Y Que Cosa Que Pasa En Algunas Iglesias También Que Pareciera Que Queremos Como Hacerle Un Anzuelo A La Gente Para Que Para Que El Señor Pesque Y No Es La Idea Nosotros No Estamos Empujando A Nadie Sino Simplemente Llevando La Palabra Entonces Que Ocurre En Nuestras Iglesias Lamentablemente Somos Muy Permeables A Esa Cultura Bien Porque Las Mimas Iglesias Se Colocan En Esa Posición Para Poder Llámese Atraer Gente Cosa Que También Tiene Tiene Que Ver Con Ese Mundo Con Esa Cultura Del Mundo Introducida En Nuestras Iglesias Donde Nosotros Tenemos Un Parámetro Del Éxito No Conforme A Lo Que Dios Habla Del Éxito Que Lo Refiere Por Ejemplo Nuestro Señor Jesucristo Con Juan el Bautista Que Dice Que No Hay Ningún Profeta Como Juan Entonces Uno Se Imagina El Perfil De Él Con El Perfil Del Hombre De Éxito De La Gente De Éxito Que Nos Vende Esta Cultura Entonces Nuestras Iglesias El factor Éxito Son Las Mega Iglesias El factor Éxito Es Si Podemos Hablar Del Dinero Y Bonanza Y Una Cantidad De Cosas Entonces Queremos Vender Demasiado Y Dios No Está Para Ser Vendido Jesucristo No Está Para Ser Vendido Pero el Diablo Si Sabe Qué Hace Con Eso Y Es Anticristiano Todo Lo Que Nos Aleja De Él Y Por Lo Tanto Él Viene Precisamente A Crear Ese Tipo De Elementos Confusión En Nuestras Membresías En Las Personas Que De Alguna Manera Contactamos En Nuestras Iglesias Y Por Supuesto Que Mejor Que Aquellos Que Usan Más La Razón Que La Fe Para Más O Menos Guiarse Y Por Supuesto Son Caldo De Cultivo Para Cualquier Cantidad De Conceptos Que Nada Tienen Que Ver Con El Cristianismo Y Pareciera Que Ofese Esta Verdad Cayera Entonces Motivo Y Razón Del Por Que Existe Esta Realidad De Las Falsas Doctrinas Infiltradas En Las Iglesias Ahora Hay Otros Motivos Más Del Cual Estamos Nosotros Trayendo A Luz Yo Creo Los Motivos Tienen Que Ver Fundamentalmente Con Alejarnos De Dios Para Nadie Es Un Secreto Que En Momentos Se ha Mercantilizado Nuestra Palabra O La Palabra Del Señor Se ha Querido O Se ha Abusado Bastante De Que El Que Practique O Esté En El Evangelio Viva Del Evangelio El Que Lo Profese Y Se Han Hecho Muchas Cosas En Fusión De Buscar Razones Escondidas Materiales Muchas De Ellas Para Poder De Alguna Manera Impactar De Alguna Manera Llamar A Esa Masa A Que Entre Y Que Sigan A Hombre Si No A Jesucristo Pastor Como El Creyente Puede Identificar De La Sana Doctrina A La Falsa Doctrina Hay Hay Algunas Cosas Que Debemos De Prestar Atención Enseguida Que Alguien Empiece A Abrir La Biblia Y Empiece A Exhortar La El Mensaje Que Nos Trae Bueno Hay una Cosa Muy Simple Dentro De Esto Que Nos Enseñó Lutero Y De Allí A Partir De Allí Pues Toda Una Cantidad De Enseñanza Lo Que Es Verdad Lo Que Está Escrito En la Palabra De Dios Lo Que Está Fuera De Ella No Es Verdad Así De Simple Alguien Me Pregunta En Una Oportunidad Bueno Que Es Algo Cristiano Y Que Es Algo Anticristiano Algo Anticristiano Es Todo Lo Que Nos Aleja De Jesucristo Así De Simple Nos Aparta De No Hay Que Buscar Mucho En Entonces Nosotros Que Tenemos Una Palabra Que De Alguna Manera Se Precisa Como Bastante Clara Donde Más Bien El Hombre Tratando De Buscar Teológicamente Una Explicación Usando Hermenéutica Usando Cualquier Elemento Interpretativo No Ha Sido Muy Acertado En Algún Momento Para La Sana Interpretación Del Texto Para Allí Lo Que Nosotros Debemos Tener Mucho Cuidado Es Poseer Una Tendencia Apologética O sea Que Nosotros Busquemos Defender La Fe No Porque Dios Necesita Ser Defendido Sino Porque Nosotros Necesitamos Vivir En Claridad Y En Luz Y Qué Mejor Que El Libro Que A Diferencia De Cualquier Libro Sobre El Mundo Hablamos Directamente Con El Autor Que Es El Espíritu Santo Entonces Él Nos Lleva A Toda Verdad Estar En Oración Estar Precisamente Embuido El Señor Implica Que Nosotros No Vamos A Leer Con La Lógica No Vamos A Leer Con Los Ojos Humanos Sino Con Los Espirituales Y Simplemente Diría Que Hay Que Evitar Lo Que Muchas Iglesias Están Haciendo Están Cayendo En Tolerancia Precisamente Por Tratar De Como Pasó En La Célebre Iglesias De 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 Las Siete Iglesias Que Están Reseñadas En Apocalipsis Algunas De Ellas Sacrificaban Prácticamente La Doctrina Por El Amor Por Algunas Otras Cosas Decían Ellos Pero Era Simplemente Sacrificando La Doctrina Para Poder De Alguna Manera Lograr Que La Gente Se Quedara La Gente Estuviese Allí Yo Pienso Que Nosotros Necesitamos Seriamente Revisarnos Revisarnos En Las Distintas Iglesias Con El Fin Simple Y Lano De Volver A Las Escrituras Y Los Cuatro Evangelios Son Claros Y El Evangelio De Juan Es El Más Hermoso Para Mí De Todos Porque Habla De Esa Condición Espiritual Esa Condición Santa De Jesucristo Donde Él Habla Más Todavía Yo Creo Que Si Nosotros Vamos Allí Vamos A Encontrar De Verdad Bastante Respuestas Tantas Cosas Y Por supuesto Pablo Que Fue El Hombre Más Abanderado En Defensa De La Fe Que Estudiarlo A Él Estudiar Sus Cartas Es De Verdad Entregarse A La Profunda Y Sana Doctrina Y Manejarlo Con Mucho Cuidado Con El Deseo Simplemente De Entender Más A Dios Que De Aprender Como Hombres Pastor Johnny Avendaño Vamos A Ir A Las Escrituras En El Salmo 91 Dios Nos Dice Que Él Envía Ángeles Que Acampan Alrededor Nuestro Ahora Yo He Escuchado Ministros Que Al Expresar Esa Verdad Bíblica En Este Capítulo De Lo Que Es El Salmo 91 Ellos Dicen De Esta Forma La He Escuchado A Lo Mejor Usted También Que Estamos Pendiente A Estos Hechos Por Ejemplo El Ministro Dice Yo Envío Ángeles Que Acampen Alrededor De X Persona Ahora Dígame Usted Explíqueme Esa Frase Si Es Correcta O Incorrecta Porque Se Escucha Mucho De Los Ministros Hay Algo Importante Dentro De Esto Cuando Nosotros Recordemos Que El Señor Tiene Emisarios Tiene Comunicadores Y Los Ángeles Son Eso Los Ángeles Son Seres Con Cuerpos etéreos Que Dice La Palabra Inclusive La Cita Que Nos Habla De Que Nosotros Somos Un Poquito Fue Hemos Hecho Hemos Hecho Un Poquito Menor Que Los Ángeles O O Existe Una Cobertura De Dios Mismo Pero No Podemos Caer En Esa Televersación Precisamente Que Se Ha Caído Donde Hay La Doctrina De Los Ángeles Por Ejemplo Y Que Quieren Vendernos Algunos Que Raya Precisamente En Corrientes Teosóficas O En Corrientes Totalmente Anticristianas Como La Metafísica Entonces Quien Habla Habla Claro Nuestro Señor Cuando Nos Dice Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Va Al Padre Sino A Través De Mí Entonces Debemos Cuidar Ese Detalle Porque Es Una Línea Como Muy Delgadita Donde Si Yo Digo Que Si es verdad Está Acampando Tenemos Guardianes Nos Está Resguardando También Es Cierto Que Quien Da La Orden Para Eso Es Nuestro Señor En Todo Caso Nosotros Podemos Pedirle Y De Hecho En Oración Lo Hacemos Que Él Mande Sus Ángeles Guardianes Que Moren Alrededor De Nosotros Por Ejemplo Y Que Estén Siempre Alrededor De Nosotros Pero Es Un Mandato Que Le Pedimos Directamente Al Señor Que Lo Haga Es Que Él Haga El Mandato Se Lo Pedimos A Él No Que Abierta O De Una Descontextualizada O Apartada Pastor En Otra Forma De Verlo Por Ejemplo Yo Me Refiero A Que Si Es La Voluntad De Dios Que Sabemos Que Es Buena Y Es Perfecta Además De Eso Ya Está Escrito Todo Lo Que Las Promesas De Dios Están Escritas Es Una De Ellas Que Él Envía Ángeles Que Acampan Alrededor Nuestro Como Ejemplo Hay Muchos Pero Basados En Este Ejemplo Yo Me Referiría Que Sea La Voluntad De Dios Y Sabemos Que La Voluntad De Dios Es Buena Pero Es La Voluntad De Dios La Que Determina De Que Nosotros Pues Tenemos Ángeles Que Acampen Alrededor Nuestro Hay Que Ver La Forma En Como Uno Pues Habla Esa Verdad Si Porque Vuelvo A Insistir En La Posición Apologética La Gente En El Mundo Ha Creado Una Especie De Doctrina De Los Ángeles Por De Ejemplo Y Eso Nada Tiene Que Ver Con Jesucristo Realmente Nos Colocan El Espíritu Es Otra Cosa Que Hacía Hacer Íconos A Levantar Elementos De De Culto Que No Son Del Señor Entonces Eso Ocurre No Solamente En El Mundo Así Sino En Nuestras Propias Iglesias Y Eso Tiene Que Ver Fundamentalmente Con La Ignorancia Diría Yo En Todo Caso Porque Hay Personas Bien Intencionadas Que Quieren Interpretar La Palabra De Dios En Su Justa Medida Pero Lamentablemente No Van Un Poquito Más Allá No Profundizan Un Poquito Más Allá Ahí Caemos O sea Que Por Ignorancia Perecerá Nuestro Pueblo O sea Por eso Que El Llamado Para Nosotros Es Estudiar La Palabra Con El Corazón Directamente Pidiéndole al Espíritu De Dios Que Nos Guíe El Espíritu Santo Que Nos Guíe Y Que Por supuesto Todo Predicador Cuando Está En El Púlpito Debe Ser Expresión De La Palabra De Dios No Palabra Y Yo Técnicas De Homelética Por Ejemplo Para Dar Un Buen Discurso Para Dar Una Buena Predica Cuando Simplemente Nosotros Como Predicadores Predicamos Es La Palabra Que El Señor Nos Manda Predicar En Nuestros Corazones Entonces Debemos Ser Bastante Como Repito Cuidadosos Nos ¿Puede Dar Algún Testimonio Del Cual Usted Ha Pues Visto Esto Pasando En El Púlpito Y Si Puede De Alguna Forma Explicar Al Verlo El Por Qué Y El Por Qué Sí Y El Por Qué No Mucho Se Ha Hablado De Aquello De Que Nosotros Se Nos Quiere Vender Por Ejemplo El Éxito Material Como Como No Una Petición Sino Como Una Obligación De Dios Hacia Nosotros Y Yo He oído Predicas Donde Se sigue Insistiendo En que Nosotros Somos Los Hijos Del Dueño Del oro Y la Plata Y Por Lo Tanto Estamos Llamados A Tener Fortuna Haya Crecer Materialmente Juan Es Claro Cuando En Una De Sus Cartas Nos Dice Que En Hablando Su Amigo Que Él Quiere Que Nosotros Prosperemos Así Como Prospera Nuestra Alma Pero Se Nos Venden Desde El Púlpito Inclusive De Algunas Iglesias La Idea De Que Dios Es Un Dios De Transacciones Pues Es Un Dios Bancario Es Un Dios No Es Unipotente Uniciente De Amor Sino Que Es Un Dios Que La Única Manera De Manifestarnos Su Amor Es A Través Del Crecimiento Material Por ejemplo Entonces Ya Hemos Hablado De Esa Doctrina Que Tiene Que Ver Con Que No Quiero Mencionarla Para No A lo Algunas Personas Pero Que Venden La Prosperidad Como Un Element Intrínsecamente Ligado Al Deseo De Dios Sobre Nosotros Entonces No Se Maneja Con Mucha Claridad Ese Elemento Ese Es Uno Y Usted Mismo Lo Ha Percibido En Algunas Iglesias En Algunas Prédicas O Con Algunas Personas Que Predican Inclusive Por Televisión Entonces Son Cosas Que Tienen Que Verse Con Un Ojo De Verdad Más Unido Al Espíritu De Dios Que Que La Razón Si Porque Sacan El Contexto Bíblico Y Lo Llevan A Un Contexto Humano Pero Es Una Línea Divisora Puede Llevarlo De Ese Modo Pero Te Puedes Alejar De La Intinción De La Palabra Y Entrar En El Razocinio Humano Así Es Así Es Y Eso Es Lo Que Lo Más Peligroso De Todo Yo Soy Un Enamorado De 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 Siempre Las Personas Que Si Quiere Comenzar A Estudiar La Palabra Comience Por Juan Y Que Se Quede En Los Cuatro Evangelios Un Tiempito Antes De Comenzar Y Tomar Los Hechos De 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 Uno Se Concentra Bastante En El Evangelio De Juan Y Entra A Hechos De Los Apóstoles Ve Como Una Gran Diferencia Cuando Ya Los Hombres Estamos Claros Encontramos Situaciones Que Wow Nos Ponen A Dudar La Discusión Por Poner Un Ejemplo Entre Pedro Y Pablo En Aquella Oportunidad Y La Manera Como Se Manejaron En Algunas Oportunidades Pone A Cualquiera Pensar Lo Que Pasa Cuando Estamos En Los Evangelios Y Nos Quedamos En El Evangelio Del Señor Y Lo Que Él Nos Quiere Decir Nos Metemos Con El Espíritu En Ceguera Espiritual Muy Difícil Pastor Quiero Que Tome Esta Oportunidad Para Hablar Sobre Usted Sobre Su Ministerio Algunas Cosas Que Quiera Pues Darnos En Este Programa Para Conocernos Conocerlo Más A usted Bueno Hay tantas Cosas En Las Que Ya Son Casi Treinta Años Dentro Del Evangelio Pero Con El Pastorado Más O Menos Como Veinte Años Y En Este Momento Pues Además De Tener Estar En Mi Iglesia Aquí Estoy Compartiendo Con Un Lay Point Y En Venezuela Yo Soy Venezolano Tenemos Una Nuestra Iglesia En Barquisimeto Estado La Venezuela Que Se Lama Comunidad Cristiana Vida Plena Y Además De Ella Tenemos Un Ministerio Que Es Muy Interesante De Formación Política Para Cristianos Que Se llama Arconte Ministerio Internacional Para Arconte Y Ahí Estoy Trabajando Junto Con Esto También Pues He Estado Trabajando En Un Tiempo Con Conceptos Financieros Cranos Y Con Otras Instituciones Que Tienen Que Ver Con Con El Conocimiento Con El Aprendizaje Con El Desarrollo De Nuestra Labor En El Señor Pastor ¿Cómo Lo Podemos Contactar? Prefiero Que Que Se Haga Por Vía De Correo Electrónico Ok Que Es J O H N Y A B Pequeña O De La Viental E N D A N O B Pequeña Johnny Avendano Ok Arroba Gmail Punto Com Y Por Supuesto Es La Mejor Manera Muchas Gracias Pastor Yo Quisiera Que En Este Momento Le Diera La Audiencia La Oportunidad De Exhortarle Un Mensaje En Cuanto Al Tema Que Hemos Traído Ahora Conversación Durante La Programación Si Si Yo Estoy Bastante Agradecido Con Esta Oportunidad Y Quiero Decirle A Tu De Audiencia Que Debemos No Estar Vigilantes Con La Intención De Defender A Dios No Necesita Ser Bendecido Sino Simplemente Embudirnos Más De Su Espíritu Santo Meternos Más Estar Más En Él Leer La Palabra Con Él De Manera Que Nosotros Podamos Vivir Nuestro Evangelio Como El Señor Nos Manda Como Uno Como Parte De Su Cuerpo Y Eso Implica Que Él Mismo Nos Va A Decir Que Es Lo Falso Y Que Lo Verdadero Cuidarnos Si De Las Malas Intenciones Inclusive Recuerdo Que En Eclesiastes El mismo Salomón En El Capítulo Cuatro Decía Que Había Que Cuidarse La Envidia De Los Hombres Pero Yo Yo Voy Un Poquito Más Allá Hay Que Cuidarse Bastante De Las Maquinaciones Del Diablo Y Él Trabaja A Través De Muchos Hombres De Muchas Personas Recordemos Que El Demonio Cae Del Cielo Y Se Trae Un Tercio De Quienes Estaban Allá Y Recuerden Que Él Es El Príncipe De Este Mundo Y El Enemigo De Dios Muchísimas Gracias Pastor Muy Otra De Nuestras Programaciones Porque Es Importante Hablar Y Exhortar Sobre La Verdad De De Esta Situación Que Pasa Tanto En Las Iglesias Como En Otras Partes Donde La Palabra De Dios Es Predicada Gracias Gracias Por Este Y De Otro Tema Si Hay Una Futura Invitación Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Muchas Bendiciones Claro Que Si Va Haber Otras Invitaciones Porque Yo Creo Que Es Algo Primordial Especialmente En Estos Últimos Tiempos Así Es Así Es Así Que Muchas Gracias Le Damos Las Gracias A Todos Ustedes Por Haber Estado Ahí Escuchando Esta Importancia De Conocer La Sana Doctrina Con La Falsa Doctrina Nos Vamos A La Palabra En Mateo 7 15 Al 20 Que Nos Dice Que Por Los Frutos Los Conoceréis Que Importante Es Ese Versículo Bíblico Porque Ese Es Un Versículo Que Nos Deja Saber Que Debemos Siempre De Estar Alerta Y Si Algo Recibimos De Parte De Un Ministro Nuestra Responsabilidad Es Ir A La Palabra Y Verificar Esa Información Porque Esa Información Es Importante Que Sea Nutrida De La Forma Correcta Amén Así Que Los Bendigo Les Doy Gracias A Dios Por Cada Uno De Ustedes Los Amamos Como Ustedes No Se Pueden Imaginar Por Eso Hacemos Lo Que Hacemos Es Un Puente Para Que Los Ministros De Nuestro Padre Celestial Vengan Y Enviados Al Mundo A Ser Así Que Nos Vemos Muy Pronto En Una Próxima Edición De Cadena De Vida Bye Bye Acabas De Sintonizar El Programa Cadena De Vida Conducido Por Elaine Enrique Junto A La Gerencia Ejecutiva De Pasa Way Te O Escríbenos Al Correo Info Arroba Pasa Way Punto O R Te Invitamos A Sintonizarnos El Próximo Miércoles Desde Las Siete De La Noche Solo Aquí Por Tu Emisora Favorita OVM Radio Y OVM TV Tu Emisora Informativa En Línea Para Una Vida Cristiana Mejor